Gracias amigos, nos encontramos en uno de los bancos que está encargado justamente de pagar la canasta familiar que a partir de hoy justamente se va a poder pagar a las personas de la tercera edad. Vamos a conversar con algunos de ellos, cuál es su impresión respecto a este tema y en qué medida justamente le beneficia. Buenos días señora, ¿está lista ya para recibir su canasta familiar? Vengo a recibir, es mi jubilación de la AFP, eso vengo a recibir. Señora, ¿usted va a recibir? Mi jubilación. ¿Su jubilación? Muy bien, ¿acá otra señora? ¿Se va a recibir usted? ¿Su canasta familiar o...? Eso, sí, eso es lo que dijieron, canasta familiar. Ah, muy bien. ¿Y en qué le puede beneficiar eso? En este momento en todo, tanto mi medicina, que yo soy diabética y necesito medicina. Bueno, vaya avanzando, vaya avanzando. Acá vamos a ver, ¿va a recibir su bono de unidad o canasta familiar? Soy de incapacitado, no puedo explicar de cómo voy a poder cobrar, pero voy a cobrar canasta familiar. Acá también, bueno, la otra señora. Señora, ¿qué va a recibir usted? No, depósito nomás voy a hacer, depósito nomás. ¿Usted? Voy a cobrar mi renta de dignidad. ¿Renta de dignidad? Renta de dignidad también voy a recibir. Bueno, como ven entonces, hay mucha gente acá, podemos mostrar en las cámaras, afuera justamente también del banco, van a cobrar renta de dignidad, van a cobrar canasta familiar. Y en los lugares donde no pueda llegar el banco, ya se ha comunicado que se va a pagar a través de las Fuerzas Armadas. Son las Fuerzas Armadas que van a pagar, por ejemplo, en Porvenir, en otros lugares donde no hay la presencia de los bancos. También, el ministro ha anunciado que la canasta familiar se va a pagar durante 90 días, o sea, tres meses. Si usted, señor, usted, señora, no ha podido cobrar ahora, va a tener la oportunidad de cobrar durante 90 días, o sea, tres meses, para poder cobrar la canasta familiar, que son de 400 bolivianos. Bueno, esta es la información desde la ciudad de Covija.